Muy buenas máquinas, estamos aquí en un parking, son las 7 de la mañana he traído aquí a Daisy porque hoy tiene un photoshoot, sí, ella tiene un photoshoot, aquí está el hombre detrás de la cámara, este hombre es un crack haciendo rollers, de mis followers no saben aún qué es esto, explícales tú qué es, rollers es como un carro en el movimiento, se toma la foto, exacto, fotos mamitas hace y verás qué fotos van a hacer aquí a Daisy, las pondré en el vídeo para que veáis, las pondré, está bien limpita, mira aquí, él tiene un Z, es un ZL1, ¿no? Mira cómo lo tiene de bonito, tiene un wrap aquí, muy bonito, muy bonito. Muy buenas máquinas, estamos en el photoshoot ya, como veis el cámara ZL1 está muy salsa, el wrap que tiene, y ahí está el fotógrafo detrás, como le veis, los rolling shots que vamos a hacer aquí en Vegas, madre mía, veréis cuando veáis las fotos, no lo vais a ver ahora en el vídeo, pero increíble, una pasada. Ahí está, anda la magia. Ok, jejeje, pura salsa, estamos sacando unas fotos muy salsa aquí en Vegas, para vosotros ver máquinas, está aquí creando la magia, aquí la mimada. ¡No, no, no! No, 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 no... Un paseo mucho y mucho... ¡No! ¡No, no, 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 no! No, cockata, tampoco... No, 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 no... No, 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 que vaya más, vale... El río del comp台 newsları, que kalau不安 I send me itunes, Solo habarse algo ha tendrido,ғunla, banyak pintacho Honduras... Entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 Ebro, con eso si despertas todos los vecinos Bro, se escucha Super nice Este backfire Si, se escucha bien fuerte A ver si no hay poli Se escucha super super chido Su carro amigos, wow Y eso como se llama, foam, ¿no? Foam Es un foam, ¿no? Se llama foam para la gente que... Wax and soap Wax and soap O sea, que esto además de... Lo dejas ahí como 10 minutos Es como darle wax al carro Vale, como darle wax O sea, encima lo deja brillante, ¿no? Y le quita toda la... Y le protege la pintura Vale, vale Claro que sí Es un abogón diferente Que esto lo usas... Vienes ahora de limpiar un Lamborghini, me has dicho, ¿no? Con lo mismo Sí, yo solo uso nomás para esta clase de carro Para los carros salsa Pues ahí está, parece que está en la nieve ahora Está en la nieve Está en ese un baño Un baño con burbujas 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 A pño con burbujas Máquinas, si queréis transformar vuestro cuerpo, aprovechad mi oferta limitada y uniros a una de las más de 3.000 transformaciones que ya he hecho a lo largo de los años. La tenéis disponible en mi página web yadosfitness.com, tenéis un link en la descripción.